Ahora sí, por ley, ningún violentador omiso de pagar pensión alimenticia ni agresor con sentencia pueden ser elegidos para puestos públicos. Esta fue una de las leyes aprobadas por el Senado el fin de semana pasado, detalla la diputada federal de Morena por Jalisco, Ceci Márquez. Ningún violentador de pensión alimentaria, aquel deudor que tenga un incumplimiento o abandono de pensión alimentaria, esto no tiene que ver solo con los niños y con la protección máxima que les tenemos que dar, tiene que ver también con los adultos mayores. Aquel que violente a sus padres y que los olvide y que no las atenda y que esté corroborado con un dictamen y que tenga ya una sentencia, ese no puede ser funcionario, ese no puede ser tampoco, puede tener la oportunidad de ser elegido públicamente. Un violentador o agresor en el trabajo o un violentador o agresor de una mujer o de un niño y que tenga ya una sentencia no puede ocupar un cargo público, estará incapacitado y inhabilitado para lo mismo. Y aquel que sea un violador y que tenga una causa con sentencia no podrá ocupar ningún cargo. En cuanto a la crítica de la oposición de que el Senado sesionó sin su presencia y solo con legisladores de Morena y sus aliados, defendió a la diputada. No, pero ellos se ausentaron y ellos sabían. Hay una notificación que les llega a todos y cada uno de los senadores y se les informa en dónde se va a sesionar, se les dice la hora. O sea, creo que nadie se puede decir sorprendido. En redes sociales, varios legisladores acusaron que esa sesión fue un albazo y anunciaron que le impugnarán. Por ejemplo, los panistas en el Senado dijeron que la oposición impugnará todas las leyes aprobadas sin discusión durante el fin de semana pasado en un lugar alterno al Salón del Pleno de la Cámara Alta. Con imágenes de Ricardo Chavarín. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.